Uf, una rica pizza de piña, lo mejor del planeta Tierra. ¿Qué estás haciendo, chequecheto? Estoy comiendo pizza con piña, wow, te ves diferente, como que tu ropa te queda pequeña. He estado haciendo un poco de ejercicio. Pero si solo ha pasado un mes. En todo gracias al de arriba. Agradecido con el de arriba. Te estás metiendo cosas raras, ¿verdad? Nada de eso. Puro licuado de guasamamaya. ¿Y de dónde sacaste esa moto? Me la gané en una rica que hizo el chue. Deja de comer esto y ponte a hacer ejercicio. Todo menos eso, no puedo vivir sin pizza con piña. Nada más mira cómo estás. Comenta agua en polvo para que chequecheto se ponga fuerte. Oh my gosh, y funcionó. ¡Wow! Gracias, Nancy. Se me cae yo mi chenvito. ¡Suscríbete al canal!